Has entrado a la zona de noticias y curiosidades más rápidas y recientes sobre el mundo del anime, doblajes, nuevas temporadas, películas y más, solamente en este, tu canal. Pero antes que nada un gran saludo para todas estas personas que comentaron en mi video anterior, muchísimas gracias gente, y para todos ustedes que están viendo este video hay contenido que igualmente les puede gustar en la descripción. Y como primera curiosidad gente, el director de este doblaje es Víctor Ugarte, quien es mejor conocido por ser la voz de Sasuke desde Naruto Clásico, y no gente, no es Eduardo Garza el director, pero no se preocupen ya que Víctor Ugarte ha estado trabajando desde Naruto Clásico, entonces él sabe bien cómo se trabaja esto, tanto en la parte de traducción, en la dirección, todo eso gente. Entonces esperemos un gran trabajo y esperemos que no haya muchos cambios gente, y pues la mera verdad, ¿por qué Eduardo Garza no está en la dirección del doblaje de Boruto? Creo que simplemente es por el hecho de que Eduardo Garza está en la dirección de Shippuden, y como Shippuden es una serie muy larga, simplemente es mucho trabajo para Eduardo Garza estar en la dirección del doblaje de Shippuden y de Boruto. Y es por eso que Vizmedia, quien es quien trae el doblaje, puso a Víctor Ugarte al mando del doblaje de Boruto, simplemente para que Eduardo Garza no tenga tanto trabajo gente. Entonces simplemente creo que es por eso el cambio de director. Y bueno gente, para los que de seguro me van a preguntar, si la voz original de Naruto regresa para este doblaje, sí gente, regresa Isabel Martiñón, al igual que el elenco original, el actor de voz de Sasuke, obviamente, Sakura, que es Montserrat Aguilar, quien ya participó en las películas. Y también regresan los actores originales para los personajes de... Kashi, Hinata, Shikamaru, Gai-sensei, Ino, Choji, Kabuto, Sai, Rock Lee, Kankuro, Kiba, Kurenai-sensei, Iruka-sensei, Tsunade, Gaara, Tenten, Shino, Killer B, Shukaku, Moegi, Gyuki, pues el 8 colas, Kurama o también el 9 colas. Entonces todos estos actores regresaron para dar vida a estos personajes que les acabo de decir. Ahora sí gente, empecemos con el video. Y empecemos primeramente con un personaje importantísimo o de gran impacto que es Himawari, gente, la hija de Naruto. Y su actriz de voz es Nicole González, mejor conocida por ser Elaine en Nanatsu no Taisai y Berbeli, creo que así se llama en la película Eid. Y pasemos con Konohamaru que obviamente creció en Boruto y su actor de voz es otro a diferencia de Shippuden. Y su actor es Tommy Rojas, mejor conocido por ser la voz de estos personajes que no sé sus nombres, perdonen mi ignorancia. Y como curiosidad, dos gente, la voz original de Hanabi Hyuga regresa, ya que yo nada más me acuerdo que apareció su personaje en Naruto clásico, ya que en Naruto Shippuden, yo que me acuerde, nunca aparece Hanabi. Bueno, su actriz de voz original regresa, gente, quien es Monserrat Mendoza. Y ahora pasemos gente con Inojin Yamanaka, su actor es Diego Becerril, conocido por ser a este personaje de Pokémon y este de Tokyo Revenge y creo que este es de Tonikawa, creo que es. Y a este actor que sale en Stranger Things. Y ahora pasemos con Chouchou Akimichi, su actriz de voz es Romina Marroquín, mejor conocida por ser Rapunzel de Enredados de la película de Disney. Y al igual que de Disney, es Anna de Frozen. O Frozen, no sé cómo se diga. Y ahora pasemos con Shikadai Nara, su actor de voz es Emilio Treviño, conocido por ser la voz de Miles Morales y de este personaje de Dragon Ball Super, creo que se llama Kaba, y ser la voz de la nueva versión de Ben 10 y ser la voz de Billy en Shazam. Y ahora gente, pasemos con Metal Lee, quien su actor de voz es Luis Navarro, mejor conocido por ser Flash en la serie Live Action y de estos personajes que no sé sus nombres. Y como tercera curiosidad gente, la voz original de Anko Mitarashi, quien es Connie Madera, regresa para Boruto. Gente, ya que yo nada más me acuerdo que aparece en Naruto Clásico y no en Naruto Shippuden. Y si nada más aparece en Naruto Clásico, mano, es una gran sorpresa que su actriz de voz original regrese para Boruto. Y ahora gente, pasemos con Iguave, su actor es Carlo Vázquez, conocido por ser la voz de Max en Dino Rey y Star-Lord en las películas de Marvel. Y ahora pasemos con Denki y su actor es Alberto Bernal, conocido por ser la voz de Asta de Black Clover y el Spider-Man de Tom Holland. Y verdaderamente esto es una sorpresota que este actor le toque a Denki, mano. En lo personal, sí me llevé una sorpresa. Ahora pasemos con Sumire Kakei, su actriz es Verania Ortiz, voz de Rayleigh de Intensamente y de este personaje de Pokémon. Y ahora gente, pasemos con Wasabi, su actriz es Andrea Soto, conocida por ser a estos personajes que no sé sus nombres. Pero creo que este es de Nanatsu no Taisai. Y pasemos ahora con Namida, su actriz es Elizabeth Infante, conocida por ser Chika, Dena de Kaguya-sama y a este mandamiento de Nanatsu no Taisai que creo que se llama Meláscula. Creo que sí se llama, gente. Y como cuarta curiosidad, gente, para Orochimaru sí regresó su actor de voz original, quien es José Arenas, pero según fue reemplazado en algún momento de la serie. No sé el por qué, gente, y fue reemplazado por el actor Eric Selim. Y recordarte que si el video te está gustando, por favor, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de los videos chonchos que se estarán subiendo en este canal. Y además de dejar tu valioso like y lo compartas con todo esto, me motivarías a seguir subiendo este tipo de contenido como no tienes idea. Y sin más que decir, continúa con tu video. Y ahora sí, gente, pasemos con Katatsuke. Katatsuke, creo que así se pronuncia. Bueno, este científico que de cierta forma tiene un papel muy importante tanto en el anime como en el manga, gente. Bueno, su actor es Igor Cruz, voz del Pato Lucas y de estos Digimon. Y ahora sí, gente, pasemos con otro peso pesado y es que es para Onoki, el tercer Tsuchikage. Y es que por primera vez se va a saber cuál es su actor de voz para la serie, ya que en Shippuden aún no aparece. Y su actor es Eduardo Tejedo, voz de Sasu en El Rey León y de este personaje de Peppa y de Katz. Y ahora pasemos con el personaje de Shinki, el hijo de Gaara y uno de mis personajes favoritos. Y su actor es Joaquín Rendón, quien da voz a estos personajes que no sé sus nombres. Creo que este actor no tiene papeles muy característicos a mi parecer, gente. Pero si alguien de ustedes conoce a los personajes que hace a este actor, por favor déjenlo en los comentarios. Y ahora, gente, pasemos con Yodo de La Aldea de la Arena. Y su actriz es Susana Moreno, voz de Mai en Dragon Ball Super y Mimosa en Black Clover. Y ahora sí, gente, pasemos con Araya, también de La Aldea de la Arena. Y su actor es Derek Mendoza, conocido por hacer a estos personajes que nuevamente no sé sus nombres. Así, gente, pasemos con otro peso pesado, quien es Mirai Sarutobi, hija de Asuma Sarutobi, gente. Y su actriz es Vianey Monroy, conocida por hacer a estos personajes que de seguro ustedes sí saben. Y yo no, gente, porque la mera verdad, hay muchos personajes tanto de anime como de películas que hacen los actores. Y yo no sé sus nombres en verdad. Y como quinta curiosidad, gente, la voz original de Yamato sí regresa, quien es Jorge Ornelas. Pero no sé el por qué, también fue reemplazado en algún momento de la serie y fue reemplazado por Arturo Cataño. Y ahora sí, a otro personaje importantísimo. Y es que por primera vez vamos a saber quién es su actor de voz para la serie. Y me refiero a Suigetsu. Y su actor es Luis Leonardo Suárez, voz de King, Enanatsu no Taisai y Kirito. Pero ahora sí, gente, pasemos con los protagonistas, gente. Y es que en primer lugar está Mitsuki. Y su actor es Alan Fernando Velázquez, conocido por ser la voz de Billy y Gofer en Enanatsu no Taisai. Y ahora sí, gente, pasemos con Sarada Uchiha, gente. Y su actriz es Azul Valadez. Es mejor conocida por ser Tatsumaki en One Punch Man y Sabrina. Y como sexta curiosidad, gente, la voz original de Shishune sí regresó. Quien es Mireya Mendoza. Pero también, no sé el por qué, fue reemplazada en algún momento de la serie por Mildred Barrera. Y, gente, pasemos con los Otsutsuki, gente. Quien es primeramente Urashiki. Y su actor es Oscar López, mejor conocido por ser Marco Nshingeki no Kyoji. Y ahora pasemos con Kinshiki o Tsutsutsuki. Y su actor es Jaime Coyepardo, creo que así se llama, conocido por ser Twice en My Hero Academia. Y seguido, gente, por Momoshiki o Tsutsutsuki, gente. Y su actor es Pascual Mesa, conocido por ser Koji Kabuto y Juno en Black Clover. Y como séptima curiosidad, gente, de seguro se están preguntando. ¿Qué actores quienes participaron en el doblaje del videojuego Ultimate Ninja Storm 4 Rob Tu Boruto? Regresaron para esta serie, quien trajo Crunchyroll. Bueno, el único actor, quien yo conozco hasta el momento, quien regresó es Tommy Rojas, quien hace a Konohamaru. Y, pues, obviamente, gente, hizo a Konohamaru tanto en el videojuego como en esta serie de Boruto. Y ahora sí, gente, pasemos con un peso importantísimo. Kawaki, que para muchos, en serio, para muchos he visto, es el mejor personaje de la serie de Boruto. Bueno, el actor de voz de Kawaki es Pablo Mejía. Mejor conocido por hacer a estos personajes, gente, que la mera verdad no sé sus nombres. Y ahora sí, gente, pasemos con Boruto Uzumaki, quien es por quien todo este anime se hizo. Y en lo personal, yo disfruto mucho. Bueno, su actriz de voz es Karen Vallejo. Mejor conocida por ser Puar en Dragon Ball Super. Y a este personaje de Shin-chan, además de estos personajes. Si en alguna cosa me equivoqué, que pueda que me equivoque, porque la información es muy fresca. Porque apenas el doblaje salió hoy y muchas cosas se desconocen. Por favor, si me equivoco en algo, por favor, corríjanme en los comentarios. E igualmente, si ustedes saben a otro personaje que no haya dicho yo y saben quién es su actriz de voz. Por favor, déjenlo en los comentarios. Y ahora sí, pasemos a las preguntas y respuestas de estos videos. En donde tenemos primeramente a Delacruz Hinojo Josef. Dice, buen video, el mejor canal de noticias, 100% recomendado. Gracias por eso, Cruz. Y también dice, Narut mío. A Mariel, Marielenita Chiquita. Dice, saludarme bro. Bueno, saludos, Marielenita Chiquita. Y también está Desler. ¿Cómo es que no sé pronunciar? Maldonadi dice, sí, ahora espero el doblaje de Naruto Shippuden. Dice, Axel García. Vaya, no me gusta Boruto, pero doblado a latino, sí, solo lo espero. Y dice, Vincenzo. ¡Wow! ¡Wow! Y también está Diegón21. Dice, el próximo viernes 24 como regalo de Navidad. Ojalá nos traigan todo Naruto Shippuden en latino. ¡Uy, mano! Sería lo mejor. Y también dice, Anderson Portilla. ¡Oy, qué chiva! Y dice, José Ramón. Me saludas en el próximo video, porfa. Saludos, José Ramón.